Me levanto en la mañana sin ganas de mentirar La mentira ofresiva de esta puta social Soy la más que del desorden y un poco de perversión Somos los que siempre estamos como la revolución Anti-antimilitar, en la cancha y en el mar Anti-antimilitar, nadie nos va a gobernar Anti-antimilitar, cuatro cuantos de verdad En la noche nos tomamos dito de cualquier licor Nos burramos del estado y su puta represión Te quemamos las patrullas y rayamos la estación Anti-antimilitar, en la cancha y en el mar Anti-antimilitar, nadie nos va a gobernar Anti-antimilitar, cuatro cuantos de verdad Anti-antimilitar, cuatro cuantos de verdad